El Instituto Nacional de Rehabilitación lleva el nombre de doctora Adriana Rebazaflores en reconocimiento a la fructífera y destacada trayectoria a nivel nacional e internacional de la referida profesional, resaltando de esta manera su labor en el desarrollo de la especialidad de medicina física y rehabilitación y en la atención a personas con discapacidad. Su gran interés en la rehabilitación de personas con discapacidad la llevó a seguir especializaciones en entidades como el Instituto Mexicano de Rehabilitación, en las universidades de Georgia, New York, entre otras. Para la doctora Adriana Rebazaflores el trabajo de rehabilitación con servicio social, se inicia en 1962, cuando se funda el Instituto Nacional de Rehabilitación, primer establecimiento que se enfocó en formar a las personas con discapacidad para el empleo. Como fundadora siempre buscó el bienestar físico y de autoestima de los pacientes, estableciendo el lema ni limosna ni indiferencia, sino dignidad y oportunidad. Entre los premios obtenidos se encuentra el premio Esteban Campodónico, otorgado en el 2013, en mérito a su trayectoria de trabajo eficiente y desinteresado, en beneficio de la sociedad peruana. A un año de su partida, el gran legado de la doctora Adriana Rebazaflores continúa dentro del INR. Su esfuerzo y dedicación hacia las personas con discapacidad continúan y continuará en el futuro. La rehabilitación, en el fondo, es funcional, mejor dicho, es estimular la fisiología de la persona. Primero, respete y cuide mucho a sus ancianos y a sus personas con discapacidad, porque el hacerlo le va a cargar ventaja no solamente por sentirse orgulloso de su calidad de humanismo, sino también su conveniencia, porque eso les va a retardar o a no llegar a la discapacidad. Y entonces así tendrá, por muchos años, una buena calidad de vida.